Vamos a ir a la casa, vamos a hacer un guardado completo Dice jefe, me pediste que te recordase que tenías que hacerte con ese helicóptero de Forzancudo No se ha olvidado, ¿verdad? Como hemos pasado de él, nos vuelve a mandar un mensaje Gracias, wey, eres un maquinar Me llevo el futo Siempre que he venido aquí a hacer misión, había un futo, tío O sea, no se va a convertir en algo mítico, ¿no? Vale, ¿dónde estaría la casa del señor este? Aquí Aquí tiene un garaje, ¿no? Ah, no, este es el garaje de Franklin Vamos a ir a la casita Vamos a dormir, que nunca hemos dormido allí Y vamos a llegarnos con nuestro todoterreno Tiene los neumáticos blindados A... a Forzancudo Tenemos que pillarnos el cargo Bob Madre mía, que accidente más tonto, gente Buah, chaval Vamos a dristear Hostia, tío, es súper divertido llevar este coche, ¿eh? Hasta luego Ya era demasiado esquivando accidentes, ¿no? Adelante señor, pase usted Me cago, ¿eh? También yo iba por el carril contrario, ¿vale? Pero... yo qué sé Está la gente muy agresiva ¡Uh, señorita! Acaba de volver a vivir Un motero ¡Oh, tío! Nuestros caminos se cruzarán de nuevo, amigo Es divertido, pero es demasiado inestable también Os lo digo, ¿eh? Le acaba de pegar una hostia Encima se queja ¡Oh, vaya gritito de hombre! Me acaba de pegar aquí el señor ¡Uh! Bueno, no sería yo por desperdiciar Pero ya que usted no lo va a necesitar Me voy a llevar el carbonizar, ¿eh? No me importa que tenga un... Un defecto estético Que se lo acabamos de provocar nosotros Pero bueno ¡Oh, perdón! Nos ha salido a medias ¡Uy! Ha muerto, tío Venga, vamos Rafa Junir 777 Se vuelve seguidor Gracias, tío Un saludete En esta noche de sábado No crucéis sin mirar Que luego se os pilla la gente, ¿eh? Mira, ahí está mi cochecito Y aquí vamos a dejar este Este va cuando nos vayamos De putillas Sí, ¿qué estás haciendo de comer? En Manuel ¿Eres un cocinillas? Vale, la habitación creo que es esta Nunca he entrado No recuerdo haber entrado Hay unos libros culturales ahí Tirados por el suelo ¿Vale? En fin, vamos a guardar la partida Huevo Ten cuidado No lo metas en el horno Ni se te ocurra Porque tienes huevo Para dos meses Vale, vamos ahí ahora A Forzancudo Dice Vive, ama, ríe Y asumimos que ha sido Trevor El que ha puesto Come Shit Popo Será Y muere Vale Está hecho todo un poeta ¿Dónde está la salida, tío? Por aquí Oh, Dios Esta no es la He cogido algo Madre mía Esto también es de Trevor ¿Puedo saltar por aquí? Oh, Dios ¿Puedo? ¿Cómo se me ocurrió? Dejar el coche ahí Nos hemos partido todo el cuello ahora mismo Somos más chulos que nadie Antes de ir Somos más chulos que nadie Pero Ojito Antes de ir aquí Vamos a llegarnos aquí A pillar Unos blindados Y a ver si tenemos que reponer algún arma Porque Ya sabéis lo que pasa Señora Haga el favor En toda la boca Ya, ve Está ahora mismo Saboreando el metal Del carbonizare Uy, perdón Lo siento Uy, disculpe Primer motero saludado Uy, aquí hay más Uy, perdón Lo siento Joder, que de coche es bueno, ¿no? Uy, este señor Uy, lo siento No lo he visto Perdón No lo voy a liar más Porque como venga la poli Me cierran el ammunition Está aquí Venga, pues aparcamiento aquí mismo Que la calle es mía No, no es este Uy, gente Lo siento Madre mía Que despiste Lo pone en el mapa ¿Dónde me iba a meter, tío? En el Woody's Autos O sea, ya llevo un cochazo En fin No se ha visto nada Eh, tú que miras ¿Qué pasa, eh? No te has sacado el carnet Yo te doy clase gratis, tío Hola, chaval Vamos a pillarnos un blindaje por aquí Y si hubiese una maquinita Para restaurarnos la salud Ahí con un refresquillo o algo Creo que las municiones Las tenemos más o menos bien Es que tenemos poca pasta, tío Yo Me parece a mí Que no la vamos a liar mucho Y de aquí no puedo pillar nada, ¿no? Vale Tenemos un frigorífico ahí Lleno de cervezas, tío Y no podemos pillarnos ninguna Máquina de refrescos No hay por ahí, ¿no? Va a subirnos un poco la vitalidad Bueno Vámonos a Forza en Kudo Si entramos rápido Creo que No va a ir muy mal Vale Le hemos puesto un blindaje Y unas ruedas blindadas también No creo que haya mayores problemas Si está tuneado Porque corre un huevo, tío Tengo vagos recuerdos Pero creo que lo hemos tuneado Como no le he cambiado La pintura Ni le he hecho nada Ni le he hecho nada así especial Pues no estoy muy seguro Pero es que Con la velocidad que tiene Creo que sí Que le hemos hecho Cositas Un heli Se la ha perdido Por ahí Por la playa Tío, que me estrelló Bueno, pues nada Otro que ha Nada No ha pasado nada No se ha visto Hasta la gente Es muy loca, tío Yo ¿Qué queréis que le haga? En el GTA 4 Se podían pedir Taxi Me parece Pero Aquí no sé Es que como un GTA Por Robar los coches ¿No? Ya está Uy, un motero Madre mía Perdón Compañero Uy Lo siento No lo he visto Todo esto Tiene una moraleja Gente Es para que veáis Que las motos Son muy inseguras Uy Mira ese Qué pedazo de perro Me ha esquivado Lo dicho Las motos Son muy inseguras Vale Nos hemos quedado Sin coche ¿No? Increíble Vamos a tener que Pillar otro coche Tío Venga El futo mismo Venga Tú Es que estamos Predestinados A encontrarnos Siempre Tío Venga Para afuera Ya vendrá Mi mecánico A recogerlo No preocuparse Pues me parece Que no está blindado Aunque si no No fuera aguantado Tan poquillo Lo tendré que pasar Por el Venice He dicho Por el Venice Cuidado Que este Tampoco está Blindado Por los santos Madre mía Otro motero Perdón No serás tú El mejor motero De GTA Hostia Tío Qué vacilada Venga Venga Vamos a entrar A Forzancudo Así se entra A Forzancudo Gente Bueno Vamos a entrar A Forzancudo Vale Vamos a ver Si Si para hoy Podemos Uy Perdón Lo siento Amigo Vamos a ver Si se puede No creo No creo que lo hayan parcheado Uy Hostia Perdona Tío Oye Respetenme Por favor Esto está hecho Gente Ahora sí Tiene un control Por ahí Uf Venga Vamos a por el cargo Bob Que para luego Es tarde Tenemos un avioncito Que acaba de pasar Por ahí Cargo Bob ¿Dónde estás Cargo Bob? Uy Perdón Oh Dios Que me matan Hostia Que lo tengo delante Oh Mierda Que no me mates Tenemos que utilizar La habilidad Porque si no Nos matan Vámonos Vámonos Nos podemos ir Nos matarán ¿No? Vamos 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 Despega Cabrón Helicópteros militares No Por favor No No tío Corre Corre Sal de aquí La colina Esto Amiga Viene Viene detrás No No Fuuu Nos van a reventar No 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 Joder Chaval Vámonos Bajo el puente A ver Que pasa Que tensión Gente Que tensión gente De las narices No Vamos a pasar Por debajo del puente No 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 Por ahí No Por ahí No Por ahí No que la lío hemos tardado mucho en cogerlo entonces venía el el helicóptero a liarla y como me han metido una ensalada de de balazos pues va un poquito roto no hoy no, ni hoy ni mañana los fornite es para de lunes a viernes cuando a mi me apetezca normalmente en martes, jueves y viernes le damos caña al fornite oye pues el haber tenido que hacer ese rodeo tan raro al final hemos llegado antes aquí al sitio pues listo oye pues nos han dado un oro con la tontería porque hemos sido relativamente rápidos vamos a guardar la misión a ver ¿dónde guardo tío? vamos a guardar en la progresión más baja ¿no? para que no nuevos archivos los conservamos por ahí ok ¿qué ¿qué hacemos ahora? oh dios mío se me buguea el mapa vale ya está vale pues en teoría ya habríamos acabado con Trevor hemos guardado la misión así que vamos a ir a a la misión de Barry con Franklin ya se desbloqueará la misión de de ir a por los de Merryweather vale pues vamos a cambiar a Franklin ahí pim pam pim pam que ahí aprovecha el tiempo sí señor el cochecito venga vamos al día vaya atasco chaval ni intermitente ni nada ¿no compañero? que la lío manos a la obra señorita el submarino está en posición ya lo tenemos todo nos vemos en mi casa de veraneo de veraneo en Vespucci este este Trevor es la hostia tío yo de mayor quiero ser como él nuevo contacto Steve ¿qué le pasa a Steve? chicos os quiero ver a todos en el burro Hakes para un cara a cara no lleguéis tarde vale ¿os podríamos hacer antes esa misión? bueno ya que estamos con la misión de Merryweather lo que vamos a hacer voy a hacer esta misión de Barry y cortamos un poquito ¿vale? echamos ahí cinco minutillos eso para que os dé tiempo de ir a por un refrigerio y tal quite señor haga el favor Barry ¿qué pasa? está un poquito fumado el compañero se ha fumado toda la hierba no de el misterio no la verdad es que no todavía no me he puesto con los misterios hay varios que está en la misión de traficante está en la misión de de Trevor ¿vale? las misiones de de matón ¿no? de cazarrecompensas luego está la misión que tiene aquí Franklin que es de encontrar los fragmentos de meteoritos seguramente fuera de cámara haga todo eso y lo añada a la lista de reproducción de de lo que estoy subiendo al canal ¿no? bueno asumimos que Barry no va a venir ¿vale? así que tocaría entonces ya la misión o nos metemos en una nueva misión que no vamos a hacer la misión primero de los Merry Wedding ya nos la quitamos de encima bueno gente aquí al habla el Neko editor Neko del futuro como queráis llamarlo y que ha preparado este suculento vídeo para vosotros justo aquí pega un salto ¿vale? el gameplay porque he eliminado el pedazo de spoiler que me hizo un seguidor en el directo del caso Leonora Johnson he eliminado completamente el fragmento porque considero que ya más adelante llegaré a esa a esa parte ¿vale? os agradecería que si me acompañáis en los directos me dejaseis a mí avanzar en el gameplay y no me adelantaseis cosas que están por llegar ¿eh? porque puede ocurrir que se den sendos baneos ¿vale? estoy harto de comentarlo ya en varios directos que he hecho varios vídeos que podéis encontrar tanto por el canal de youtube y tal no me gustaría tener que dejar de hacer directos de los juegos que a mí me gusta pasarme los fines de semana junto a vuestra compañía por culpa de ciertos chavalines chavalillas que ya pues se pasaron el juego y vienen a dárselas de listos ¿no? entonces ya quitando esto os dejo ya con el final del gameplay muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí y nada os espero en tweets los fines de semana jugando a sendos juegos no fortnite ¿vale? ya también lo digo de entrada ha salido por ahí por el episodio entráis a preguntarme por el fortnite fortnite ya tenemos la semana para darle caña venga gente nos vemos donde vamos a hacer guardado de la partida ya sabéis en el menor porcentaje siempre pausamos y ahora voy a ir deteniendo por aquí la grabación hasta aquí queda la grabación colectiva la grabación la grabación la grabación